El Ayuntamiento de Hortuilla, a partir del día 10 de enero y hasta el 31 de este mismo mes, abre el plazo de solicitudes para las subvenciones de concurrencia competitiva destinadas a asociaciones del municipio. Dentro de todas las asociaciones que tenemos, las subvenciones que sacamos ahora están dirigidas a las asociaciones que realizan su actividad dentro del ámbito de la cultura, dentro de la educación, asociaciones de mujeres, asociaciones y clubes deportivos, a centros escolares también para el fomento del uso de la euskera, a las que realizan el ámbito en la protección animal. Y además también tenemos una nueva subvención destinada a la inversión. Todo este proceso, la mayor parte de las subvenciones que sacamos ahora a concurrencia competitiva, vienen de un proceso que hemos hecho durante todo el año 2021, trabajando con todas las asociaciones para mejorar las bases que este ayuntamiento tenía para adecuarlas un poco a lo que son las necesidades que las propias asociaciones y clubes tienen a día de hoy. Actualizarlas es lo que hemos hecho. De ahí en eso hemos visto necesidades en algunas de ellas, que era aumentar el importe que destinábamos, como es en las asociaciones educativas, que incluso se ha duplicado. El importe que teníamos ha pasado de 5.000 a 10.000 euros y también diferenciar en los clubes deportivos entre los que realizan su actividad compitiendo con clubes de otros pueblos y los que realizan el deporte como espacio deportivo y lúdico. Entonces, ahí en eso se ha aumentado también en 5.000 euros esa partida para poder diferenciar dentro de clubes deportivos en los que tienen diferente actividad. Además, para todos ellos hemos creado una subvención nueva, que es la destinada a los bienes de inversión, porque en el montón de reuniones que realizamos con aproximadamente 30 entidades del municipio, vimos que tenían una necesidad que era la de a veces comprar cosas que necesitan para el desarrollo de su actividad y, en cambio, no se podía gestionar a través de la propia subvención como la teníamos estructurada en el ayuntamiento de Hortuella. Y a partir de toda esta información que hemos ido recogiendo, creamos esta nueva línea de subvención que es la destinada a bienes de inversión. Todas las bases y todos los documentos estarán disponibles en la página web a partir de este miércoles para que los puedan descargar, para que bien la puedan hacer entregando las solicitudes aquí en el SAC, en el Centro de Atención Ciudadana, o bien vía telemática, a través de la sede electrónica. Recuerdo que el plazo va desde el día 10 hasta el día 31 para la presentación de solicitudes de todas las asociaciones para las que convocamos ahora las subvenciones. Gracias. Gracias.